¿Cuál es la probabilidad de que te toque Sprout, que es el nuevo Brawler, o una mítica cualquiera? ¿O que te toquen dos míticas? ¿O una legendaria? ¿Un Star Power? ¿Un Gadget? En este video lo voy a explicar. ¿Qué tal chicos? Soy Kamano. Si les gusta el contenido de este tipo de videos, miren, lo que les voy a pedir es aprieten el botón rojo de suscribirse. La verdad que el canal está explotado, les agradezco muchísimo el apoyo que me están dando. También gracias a todos los que están utilizando el código Kamano's en la tienda. Esos saben que como creador de contenido me ayuda muchísimo. Y después también lo que son likes y comentarios. Este video de hecho lo saqué en los comentarios. Me habían pedido que hiciera algo así, que explicara la probabilidad. Entonces, ¿de qué va a ser el video? Voy a explicarles cómo saber qué probabilidad tienen de que les toque Sprout, con la cantidad de cajas que tienen. O sea, esto es para ustedes, para cada uno. O sea, no importa, no es para mí con mis números. Ustedes van a poder con sus números, o sea, con cuántas cajas tienen y todo, cuál es la probabilidad de que les toque, ¿ok? Y también de legendario, de gadget, de star power, de todo en este video. Para eso, antes que nada, hay que entrar al juego. Miren, pum, vengo acá. Lo primero que tienen que hacer es entrar al juego. Yo les he explicado un paso a paso, porque esto es una fórmula matemática llamada cálculo de probabilidad binomial, ¿ok? Se hace con una combinatoria más una multiplicación de probabilidad, elevado a la posibilidad de éxito, no importa. Eso lo estudié en probabilidad estadística, no importa, porque les voy a mostrar la página de internet, que meten ahí los datos, tuqui, y les da la probabilidad. Así de fácil. Entonces, miren, lo primero que hacemos, vamos a la tienda. No, ¿vale? ¿Dónde lo compramos? Cualquier caja vamos a tocar, cualquier caja, por ejemplo, la mega caja que está acá, la tenemos. Si no hay ninguna oferta, vienen para acá las cajas que tenemos a la derecha. Da igual qué caja abren, porque todas tienen la misma probabilidad. Porque esta es la probabilidad que tiene por una caja simple. Ahora, esta es la lista de probabilidades. ¿Ven que dice habilidad estelar 0 y gadget 0? Es porque esta es mi cuenta pequeña, que todavía no tengo ningún problema en nivel 7. Por eso no tengo gadget en 0 y habilidad estelar. Pero nada más por eso. Si no, diría en habilidad estelar 1 y en gadget 2, que son las probabilidades. En fin, ¿qué hacemos acá? Anotamos las probabilidades que nos interesan. Por ejemplo, en este caso, queremos ver a Sprout, que es mítico. Entonces agarramos la probabilidad de que me toque un mítico. 0.2573. 0.2573. Lo anotamos. Y después de eso, lo que vamos a hacer es irnos a una página de internet que les voy a mostrar a continuación. Ok, esta página se llama Wolfram Alpha. Les voy a dejar el link en la descripción. ¿Cómo se usa? ¿Vieron que ustedes anotaron la probabilidad? Hasta ahí vamos. Anotaron la probabilidad. Ahora vamos a ir a la página de internet. Y vamos a poner. Lo primero que aparece es una N. N es el número de cajas que tiene. Ahora, ¿cómo se saca ese número? Es, las cajas. Las cajas son las que van acumulando cuando llegan a 100 fichas. ¿Vieron? Cuando van jugando, que van juntando fichas y llegan a 100 y tienen una caja. Bueno. Las cajas valen 1. Las cajas grandes son las fichas que sacan cuando aparece un modo nuevo de juego. Que cada 10 tienen una caja grande. ¿Vieron? Ok, esas valen 3. O sea, las cajas comunes valen 1. Las cajas grandes valen 3. Y las megacajas valen 10. Entonces, por ejemplo, si tengo 5 megacajas. Es 5 por 10, 50. 50. Y si supongamos que tengo 50 cajas grandes. Que valen 3. Es 3 por 50. Entonces es 150. Y le sumamos estos 50. Vamos a 200. O sea, así sacan. Tiene que ser una suma. Suman sus cajas comunes. Más sus cajas grandes. Más su megacaja. La megacaja vale 10. La caja grande vale 3. Y la caja común vale 1. Bueno, supongamos que la cuenta me da que tengo 300 cajas en total. ¿Ok? Más o menos. Bueno, tenemos 300 cajas para abrir. Repito una vez más. Para los que no lo saben. Y no lo entendieron. La megacaja vale 10. La caja grande vale 3. Y la caja común vale 1. Así pueden saber cuánto tienen que sumar. La probabilidad que le habíamos anotado. La del mítico es. Habíamos dicho que era 0.2573. 0.2573. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La anotamos ahí, ¿no? Ahora, esto funciona con. No va de 0 a 100. Sino que va de 0 a 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer es. En el 0.2573. Que podría ser, por ejemplo, 0.1183. Da igual. Lo que hacemos es agregar dos ceros. 0, 0. Entonces, queda 0.002573. Le agregamos dos ceros. ¿Ok? Después lo voy a explicar con las legendarias de vuelta para que lo entiendan. Pero lo único que hacemos es agregar dos ceros. Nada más. Y ahora dice X mínimo y X máximo. Por ejemplo, queremos ver la probabilidad que me toque una mítica, ¿no? Entonces, vamos a explicar de vuelta qué dice acá. N, la cantidad de cajas que tengo. P, la probabilidad. X mínimo y X máximo es la cantidad de míticas que quiero con las 300 cajas. Pongo submit. Vamos a ver la probabilidad. Tuqui. La tenemos. Entonces, ¿qué apareció acá? ¿Vieron lo que dice probabilities abajo? Que dice X menor que 1, X igual a 1, X mayor que 1. Bueno, el X igual a 1 es lo que nos interesa. Entonces, tenemos 0.35 quiere decir 35. ¿Ok? Para que lo entiendan. 0.357286. Dice, bueno. Eso quiere decir que es un 35.7%. Hay que correr la coma dos espacios. ¿Ok? Es muy fácil. O sea, es muy fácil realmente. Hablo con las legendarias para que también lo vean. Pero entonces, ¿qué quiere decir? En 300 cajas, ¿ok? Tengo 35% de probabilidades de tener una mítica. Ahora, ¿es Sprout o no es Sprout? ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, si la única mítica que te puede tocar es Sprout, sí. Es la probabilidad de que toque Sprout. Ahora, si por ejemplo me falta encontrar 4 míticas. Bueno, esa probabilidad dividido 4 es mi probabilidad de tener Sprout. Porque esa probabilidad que tenemos ahí, la que dice X igual a 1, es la que es 35.7%. Es la probabilidad de que me toque una mítica. Ahora, ¿cuál mítica va a ser? No lo sabemos. Pero entonces, mi probabilidad de que me toque Sprout particularmente es mi probabilidad de la mítica. 0.35 dividido la cantidad de míticas que me falta encontrar. ¿Ok? Entonces, si tienen todas las míticas, sería dividido a 1. Así que sería 0.35. Espero que sea claro. Pero tranquilos. Lo vamos a explicar de vuelta. Entonces, volvemos a los cálculos. Y nos da, por ejemplo, que tenemos 550 cajas. Acumuladas, ¿no? Acumulamos 550 cajas. Y la probabilidad que tengo de legendaria es 0. Yo tengo 1138, ¿no? 0.1138. Lo siguiente que hacemos. Dos ceros. Uno, dos. Dos ceros adelante del uno. Listo. Siempre agregamos dos ceros. Ahí ven. Entonces queda 0,001138. Y vamos a ver la probabilidad que tengo de que una legendaria con 550 cajas. Hacemos así. Y vamos a donde dice uno. Entonces, en 550 cajas tengo 0,334981. Como dijimos, ¿qué quiere decir 0,33? Quiere decir 33. Hay 33% de probabilidad de que me toque una legendaria en 550 cajas. Ahora, en 550 cajas, ¿cuál es la probabilidad de que me toquen dos legendarias? Dos y dos. ¿Ok? Submit. Se pueden hacer cosas más profundas, pero no los quiero marear. Porque si pongo 2 y 5, por ejemplo, o 1 y 4. Si pongo 1 y 4 voy a poder calcular de que me toquen todas las legendarias y es mucho más complejo. No importa. Hasta el momento, ¿cómo vamos a hacer para saber una legendaria o dos? Entonces, en 550 cajas, con la probabilidad 0,001138, que es la probabilidad de la legendaria, como vimos esta acá, lo vimos en la caja. La probabilidad de que en las 550 cajas me toque dos legendarias es X igual a 2, 0,104761. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? A ver, piénsalo en su cabeza. Yo ahora digo la respuesta, pero para ver si entendieron. Piénsalo. Habíamos dicho que es el igual, ¿no? El igual. Bueno, dice 0,104761. Piensa en su cabeza cuál sería la probabilidad. Sería 10,47%. O sea, 10% de probabilidad. ¿Entienden? Ahora, o sea, se mueve dos espacios la coma. Y por último les voy a explicar cómo hacer para saber, por ejemplo, qué probabilidad tengo de que me toque. ¿Ok? En 550 cajas o en la cantidad de cajas que tengo. Por ejemplo, una mítica. Porque hasta ahora vimos o míticas solas o legendarias solas. Bueno, y si digo una mítica y una legendaria. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para saber eso? Es muy fácil, miren. La cantidad de cajas no cambia. O sea, tengo 550. La probabilidad es lo que tenemos que cambiar. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a multiplicar, ¿ok? Vamos a multiplicar. Acá tengo la calculadora, miren. Vamos a multiplicar. Entonces, la probabilidad de mítico, que dijimos que era 0.2573. Por la probabilidad de legendaria. Que es el 0.1138. Lo estoy haciendo en la calculadora que tengo acá, chicos. Como igual y me da que es 0.029. ¿Ok? 0.029 me da. Lo voy a escribir acá. 0.029. Ok. Esa es la probabilidad que me da el de que me toque las dos cosas. Mítica y legendaria. Pero ¿qué habíamos dicho? Que hay que agregar dos ceros. Entonces, vamos adelante de todo. Justo cuando termina, comasamos 0.0. Dos ceros más. Entonces, aquí nos queda 0, es punto en relación a punto, no coma. 0.0029. Agregue dos ceros al que ya había. Entonces, vamos a poner acá 1, porque queremos saber una vez. Y 1. Otra vez 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos calculando acá? Ok. Ponemos 1 y 1, esta vez hay que ponerlo. ¿Cuál es la probabilidad de que nos toque una mítica y una legendaria en 550 cajas? Sumir. Lo hacemos. Y la probabilidad de que nos toque una mítica y una legendaria en 550 cajas es de 13%. Ok. Está bien. Piénselo. Estamos hablando de que nos toque las dos cosas, ¿no? Pero es una probabilidad más alta que el 10% que nos había dado dos legendarias. Obviamente es más difícil una mítica y una legendaria que dos legendarias. Ok. Entonces, está bien lo que nos está dando. Y ahora, supongamos que lo que queremos es, no sé, ¿qué más? Me parece que con eso quedó claro, ¿no? Me parece que quedó claro lo que estábamos queriendo ver, justamente las probabilidades de que nos toquen legendarias y míticas en 550 cajas. Solamente voy a hacer una cosa más. ¿Vieron que alguna vez ha pasado que a una persona le tocó en una sola caja mítica y legendaria? Ok. Veamos cuál es la probabilidad. Miren, ¿eh? Entonces, ¿qué puse? Uno acá porque es una sola caja. ¿Ok? Después puse la probabilidad de que nos toque mítica y legendaria, que es la multiplicación de las dos probabilidades. Hasta ahí lo tenemos. Si no, no se compliquen. Si no, nada más con mítica, nada más con legendaria. No tienen que hacer esto. Te estoy explicando. Y ahora hacemos submit y a ver. La probabilidad es bajísima. Ok. Ok. Escuchen esto. ¿Ven lo que está acá, no? Bueno, dejemos que hay que moverla... Bien, es X igual a 1. La coma hay que moverla dos veces. O sea que va acá. Entonces, la probabilidad... O sea, hemos visto capturas de pantalla en Twitter de que sucede. La probabilidad de que una persona en una sola caja, abriendo una caja, le toque una mítica y una legendaria es de 0,029. Es casi 0 la probabilidad. No es 0, porque ha pasado. Es casi 0,029%. Es casi imposible. Pero bueno, sabemos que sucede porque lo hemos visto. Hay capturas de pantalla. También hay algunos que se ha tocado mítico, legendario y aparte un Star Power, como súper épico. Pero es muy, muy, muy difícil. Pero bueno, chicos. Espero haber sido claro. Lo fui complejizando como que al principio mostré la mítica. Después la legendaria. Después mítica con legendaria. ¿Entienden? O sea, lo hice un poco más complejo para ver si se podía entender o no. Voy a dejar los links en la descripción. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chao.